Estamos aquí en Cincinnati con Carola Cancino, que vino desde Columbus. En Newark, como 45 minutos al este de Columbus. Viniste a esta reunión representando a corporaciones que vienen a hablar acerca de diversidad. Cuéntame, ¿cómo estuvo la reunión de hoy? La reunión me estuvo perfecta, excelente. Muchas ideas, muchas personas que trabajan en las corporaciones con ERGs, Employee Resource Groups. Y muchas ideas que puedo traer a mi compañía. Gente que tiene trabajando con ERGs por mucho tiempo y me gustó mucho, bien interesante lo escuché. Yo vi cosas en común, un deseo enorme de incorporar talento latino, talento hispano a sus corporaciones, pero como que le falta un poquito más a cada una. Y como que cuando se escucharon, como que se conectaron. ¿Sentiste tú eso? Sí, me parece que cuando nos juntamos personas latinas que trabajamos para las diferentes corporaciones, nos da como un boost, una cosa que para nosotros es una fuerza y nos da ganas de regresar a nuestros trabajos, a nuestras compañías y empezar de nuevo y darle y echarle como más ganas a... Aprendiste cosas nuevas, algo que vas a incorporar. Y te vas a conectar con estas personas también. Definitivamente hicimos bastante networking y tengo las tarjetas de personas con las que yo puedo hablar. Hablamos y discutimos acerca de tener conversaciones, conferencias por el teléfono, porque como yo estoy como a dos horas de acá, no podemos venir y encontrarnos por un café. Vamos a hacer las discusiones a través del teléfono. Y muchas ideas que tengo que llevar solamente para mi ERG, pero tenemos ocho más, nueve en total en la compañía. Yo vi que muchas empresas, muchas corporaciones hacen reuniones de hispanos para que no se sientan mal los hispanos, pero tú sientes que ahora que están ahora hablando ellos como entre ellos mismos, ¿se pueden ellos conectar esos eventos? Porque de repente no se sienten como comunidad, pero si se unen los esfuerzos, tú sientes que son ahora parte de una comunidad. Oh, absolutamente. Donde yo vivo, lamentablemente no hay muchas personas latinas, pero por eso es que estos eventos son necesarios, para podernos conectar no solamente el grupo de Newark, el grupo de Columbus, el grupo de Cincinnati, pero también para tener conexiones entre las diferentes ciudades. Conectar esas celebraciones y para conocernos más, definitivamente. ¿Y quién te dice que alguien que yo conozca aquí no puede ser un buen prospecto para que trabaje en la comunidad? O que conozca a alguien que... Todo es cuestión de networking. Ese es el propósito del networking. El propósito del networking es ir a conocer a gente y conocer a más personas y esa persona te conecta con otra y te conecta con la otra. ¿Trabajo en una corporación? ¿Cuál es el secreto de una mujer latina en una corporación? ¿Qué es lo que te ha hecho triunfar en ese nivel corporativo? Y yo creo que creer en uno misma. Yo creo que a veces uno piensa, no sé, depende de la persona donde tú vengas, tienes como un cierto recelo de que podré, no podré, no sé cómo sea. Cree en ti misma, tú puedes. Uno cree que lo que tú vas a hacer está bien, no pidas permiso a nadie, no le pidas permiso, no pidas validation. ¿Te apetece con esa intuición femenina que tú no tienes? Más que intuición, yo diría el hacerlo, el atrévete, porque si no... Tiene que aprender. No, claro, si no te atreves, nunca vas a saber si lo puedes hacer o si no lo puedes hacer. Si lo puedes hacer, perfecto, excelente, good for you. Si no lo puedes hacer, al menos lo trataste. Al menos lo trataste. Estoy como una hispana bilingüe, porque es tan importante que corporaciones como la tuya esté adquiriendo, está incorporando mujeres como tú, bilingües, pero también que te respetan la parte cultural, pero una parte cultural unida como hispana, porque ahora ahí somos como todas unidas, ¿no? ¿No sientes por eso también? Sí, sí, definitivamente. La compañía para la que yo trabajo es excelente cuando hablamos de diversidad, de inclusión. Y la primera pregunta que me preguntaste, ¿por qué es importante que mujeres como yo, latinos, estemos en corporaciones? Es porque, por supuesto, las corporaciones como nosotros queremos que nuestros clientes sean de todo grupo, diversidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos atraer a eso, ellos mismos tienen que ver que en las corporaciones hay gente que se parecen a ellos, que hablan su idioma, que entienden lo que ellos necesitan, que cuando vienen a hablar con nosotros, si quieren hablar en language, en español, ahí está la gente para hablar con ellos en español. Muchas gracias, Carol, por darme esta oportunidad, porque yo pienso que donde tú estés en un nivel corporativo, siempre estamos todas detrás de ti, apoyándote y celebrando que lo lograste, porque también nuestras hijas van a lograrlo, ¿no sientes todo eso? No, por supuesto que sí, porque lo que tú haces no solamente lo haces por ti misma, porque la verdad uno lo hace por uno, pero por todas las personas, mis hijos, mi hijo, mi hija, y los que vienen atrás míos, porque si yo le puedo servir de role model a una persona de millones de latinos que hay, my job is done. Bueno, gracias, Carol. Gracias a ti, Lorena.